¡Uha! 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 Ay, mire cómo va, mire cómo va, mire cómo baila mi caela Mire cómo va, mire cómo va, mire cómo baila mi norena Mire cómo cae, mire cómo cae, mire cómo nos da cruce en la planta Mire cómo lo, mire cómo lo, mire cómo lo, sé aquí la botana Esto es... Conjunta para la historia Somos la cárcel y los bimbo Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú La reina del bugalú La reina del bugalú Baila el bugalú como una diosa Candela, mi nega Chula dulcífica, Micaela Otra como tú No he visto moviendo cintura En Puerto Robimbo Te dice la batidora Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota El tremendo revoló Ay, 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 Micaela se botó Que se botó Que se botó Que se botó Que se botó Ay, 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 Micaela se botó Ay, mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila mi morena Mira cómo ca, mira cómo ca Mira cómo carrusel la canta Mira cómo lo, mira cómo lo Mira cómo al oso aquí la monta Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila mi morena Mira cómo ca, mira cómo ca Mira cómo carrusel la canta Mira cómo lo, mira cómo lo Mira cómo al oso aquí la monta U-A, 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 U-A Ay, tú, Harold, déjate quieto, papá Ella se va conmigo, se va con tu torre, maría, mi No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores ¿Qué va, chico? ¿Tú estás rojo, mimo? Yo me voy con esas hevas, pa' Europa, Estera, pa' Australia y pa' donde tú quieras Con la sonora en carruceles Ay, mira mi caela, cómo baila búgalo Tan sabrosa mi caela, igual que mi búgalo Ay, mira mi caela, cómo baila búgalo Lo dice toda la gente, lo dice Mario Ay, mira mi caela, cómo baila búgalo Esa hembra está bien buena Ay, mira mi caela, cómo baila búgalo Ay, mira mi caela, cómo baila búgalo Y ahora sí que se formó Solora, carrucel Y yo, el abusador Eroso, mañoso Búgalo, mi caela, se votó Y dale búgalo La carrucel cantó Y búgalo, vimos romper el suelo Y dale búgalo Y Colombia pa' el mundo entero Mira mi caela, cómo baila búgalo Solora y con bimbo, mírame búgalo Y mira mi caela, cómo baila búgalo Esa nena mueve la cadera Y mira mi caela, cómo baila búgalo Porque viene echando, viene echando cadera Y mira mi caela, cómo baila búgalo Acuérdate de mí cuando pueda, mi morena Mi caela se fue con Jaro Esto se cagó Te lo dije mismo Se fue conmigo, oíste Pú, ah, pú, ah, pú, ah 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 Pú, ah, pú, ah Gracias por ver el video.